Y no, nada escapa, nada muere, nada muere, nadie olvida, eso lo sé Nada escapa, nada muere, nada muere, nadie olvida, eso lo sé Navegante sin rumbo fui y naufragé Cada calle, cada rincón fui conociendo Y he perdido, he ganado, y he sabido defender también Y he perdido, he ganado, y he sabido defender también No tengo la respetación, no tengo la respetación Pero es como una tan En busca de historias que no hice Feliz, feliz serán Feliz, feliz serán Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz Eso lo sé, nada escapa, nada morir, nadie olvida, eso lo sé. Bajo un árbol de atardecer y fui feliz. Cuás con vidas de mi llorar, se fue tu vida. Contengo la respiración, contengo la respiración. En busca de historias felices, felices serán el día que pise vivir. Sin cadenas sobre los pies, no hace tiempo quise encontrar mi destino. Nada escapa, nada morir, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada morir, nadie olvida, eso lo sé. Sin cadenas sobre los pies. 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 ¡Uy, ye, 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 ye! Sin cadenas sobre los pies. Sin cadenas sobre los pies. ¡A ver ustedes! ¡A ver ustedes! ¡Va fuerte! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ela última! ¡Bien arriba! ¡A verán sobre los pies! 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 Gracias.